Renuncié a la música estos dos meses, si no me iban a correr acá. No, mentira. La aguante acá para mi familia, pues la aguante también. Un saludo para el amigo DJ Maco, ahí que seguramente está en sintonía. Y bueno, como yo soy carpintero, albañil de todo un poco, voy llevando. Bueno, ahora hace poco, una semana hice otro emprendimiento y hice un kiosco rodante. Y ahí voy recorriendo el barrio, el barrio de Candelaria. Un kiosco rodante. A ver, contanos cómo es eso. O sea, un kiosco adentro de mi tráfico. Yo recorro los barrios. O sea, la gente, no hace falta que se abra la casa. O sea, poner un kiosco delivery. Kiosco delivery. Bien ahí. Así que vas visitando diferentes barrios de Candelaria. ¿Y qué llevas ahí adentro de tu tráfico? Y todo lo que sea para la canasta familiar. Ponerle aceite, harina, azúcar, todo lo principal. ¿Y el rubro tema golosinas también? ¿Llevás algo? Sí, hay, hay, hay. Sí, hay que llevar algo dulce para que usas. No, seguro. Y bueno, así que tomaste esa decisión, esta iniciativa entonces, de dejar por el momento, dejar por el momento tus equipos, tu teclado y convertirte en un comerciante ambulante. Exactamente. Ahora está de vacación. Bueno, se merece también que descanse un poco. Demasiado trabajaron. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo estás trabajando, Néstor? ¿Cómo haces? ¿Salís a la mañana? ¿Salís a la tarde? ¿Qué barrios de Candelaria recorres? Sí, todo. Barrio por barrio. O sea, una tarde, un barrio, así por la tarde. Salgo por la tarde porque la mañana voy a buscar mercadería. Ajá. Sí, por la tarde salgo a recorrer. Claro. ¿Y qué tal, qué tal la aceptación de la gente? Sí, gracias a Dios, muy bien. Muy bien. Sí, colaboran la gente. ¿Y cuál, cuál es tu estrategia de venta, digamos? ¿Cómo haces? O sea, vos vas recorriendo los barrios, te bajás casa por casa, ¿cómo es? Sí, yo bajo, ofrezco, y tengo un parlante que aparte habla por mí, te mandé a hacer un audio. Ajá. Sí, y ahí le voy llevando para traer un poco de ingreso de casa porque si no, no entra nada. Claro. Sí. Así que tenés, mientras vas recorriendo, hay una especie parlanteada al estilo de las camionetas que venden verduras y demás, ¿no? Exactamente, sí, sí. Solo que este es kiosco. Muy bien, sí. Kiosco, kiosco rodante. Bueno, ¿y qué dice mucha gente que, bueno, que te conocen acá? Vos sos muy conocido acá en Candelaria, ¿no? Se sorprenden al verte hacer eso. No, y gracias a Dios eso es lo que más me compra a mí. Los conocidos colaboran bastante. Y bueno, ¿qué pasó? Y bueno, está de vacación la música, hay que hacer otras cosas. Y acá estamos. No, seguramente mucha gente porque sos muy conocido y también porque se nota que le pones empuje a pesar de la situación, te deben comprar, ¿no? Sí, sí. Y además a buen precio. Ahí está el... Pero ese es otro, ¿no? Ese es otro tema también. Ese es otro tema. Sí. Y compras, ¿dónde estás comprando? ¿En los mayoristas? Sí, mayorista de distribuidora de costal. Ajá. Y además tengo todos los permisos para trabajar. Entonces voy y vengo tranquilo. O sea, en esa parte estás tranqui. Bueno, ¿saliste a trabajar también en otros lugares cercanos a Candelaria? Sí. Mañana, por ejemplo, si termino la candidata, voy a Santa Ana y a Buenplan. Por la mañana a Santa Ana y la tarde voy a Buenplan. Ajá. Y ahí le voy llevando. Bueno, ¿ya habías viajado para esos lugares otra vez o no? Sí. Hace dos semanas fui a trabajar de albañil en una hora. Y ahí junté para comprar mercadería, todo eso. Claro. Y ahora para... Porque a mí me agarró el cíntrome miñoca. Para, para, para. Para, Chito. ¿Cómo? ¿Te agarró qué? Me agarró el cíntrome miñoca. Ajá. ¿Cómo es eso? De una pala y mando patas. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, contame, contame un poco de tu familia, Néstor. ¿Cómo está constituida tu familia? Sí, en total somos ocho. Ah, la pucha. ¿Ocho? Dicen las madres son todos míos. Dicen, bueno, está en mi chacra. Hace igual que las sandías y las rayitas de otros lados y la fruta está en tu chacra, es tuyo. Ah, está bien. Está bien. Así que, ¿cuántos hijos tenés, Néstor, en total? Seis. Seis. Ah, la pucha. Dos varones y cuatro nenas. Qué barba. ¿Qué pasaría si vos estarías en casa todo el fin de semana? Eh... Se va a agrandar más la familia, ¿no? Sí, capaz, no. Si Dios quiere ya, no, está feor la situación. Bueno, ya creo que ya está, ¿no? ¿Cierto? No, no, ya. Dios quiere ir nomás. Ya está suficiente. Yo no abro más la boca porque cuando había dos, dije esto nomás. Eso que me pegó la vuelta. En serio, ¿eh? Bueno, Néstor, quiero agradecerte por salir al aire y contar esto que estás viviendo vos y que por ahí es la realidad de mucha gente, ¿no? Está complicado el rubro tuyo que tiene que ver con la música, con el canto, que vos venías haciendo prácticamente de corrido desde hace cuántos años? Sí, en total hace 20 años más o menos. Pero lo que yo empecé mi proyecto mío hace cinco años. ¿Cinco años? O sea, con tu grupo, digamos. No, no me hice millonario, pero por lo menos salía para la olla. Claro. Y hablando de tu grupo, ¿quiénes te acompañan en tu grupo, digamos? Y está Malaquía siempre está conmigo, con Guitarrita. Y está, ahora está lo que era lo terrible. Y tres nomás, o sea, José Malaquía, César Ferreira y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!